Todos los que quieran darse la vacuna rusa es único, hagan cola aquí por favor. Mi novia es muy soñadora, pero para nada ilusa, soñó que un bello enfermero le aplicaba con esmero. La Sputnik, vacuna rusa, dijo como me dolió y al final te desespera, o en la cola o en el brazo y también en mamadera. Yo quiero segunda dosis, que se vuelva a repetir, si esto no mata al corona, si me va a matar a mí, la vacuna rusa, la vacuna rusa. En medio de una partusa, de querusa, me la di, la vacuna rusa, la vacuna rusa. En medio de una partusa, de querusa, me la dieron a mí. Una aguja muy gigante, cabezona gorda y bella, que a tenerla bien adentro, me hacía ver las estrellas, las chirusas de mi barrio. Cual si fuera una partusa, gritaban a toda voz, quiero la vacuna rusa. La vacuna rusa, la vacuna rusa, la vacuna rusa. En medio de una partusa, me la dieron a mí, la vacuna rusa, la vacuna rusa, la vacuna rusa, de querusa, me la dieron a mí. Con la Estefi, con la Jenny, con la Jolie y la Susana, con la Marta, con la Colo, todas hacíamos fila. La vacuna rusa, la vacuna rusa, la vacuna rusa, la vacuna rusa, de querusa, me la dieron a mí. La vacuna rusa, la vacuna rusa, la vacuna rusa, la vacuna rusa, me la dieron a mí.